...como que sale, que sale de verdad... ...que le dije a la calle, que le metas cosas malas... Muy bien, 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz y teniendo dos luces científicas aquí, yo voy a ir rapidito entonces a Cachotegui que aquí dejamos sin contar algunas cosas. Sí, simplemente para comentar un poquito lo que había dicho Mariana que preguntó un poquito lo de las posiciones, algo explicó acá Marcelo pero yo quería rescatar un hecho, que estas cosas tienen una decisión política detrás que por supuesto dijimos estaba el presidente Kirchner, el ministro De Vido y el Moreno, que era el secretario de Comunicaciones en ese momento y hubo que defender eso en diputados, en el Senado, hubo mucha contra de crear ARSAT, una empresa satelital estatal y ahí también intervino Osvaldo Nemiroz un diputado de Bariloche, de Río Negro, que también defendió eso así que quería rescatar eso, pero simplemente esto, yo creo que hay el tema de científico tecnológico, hoy no hay un dirigente moderno en el mundo que no diga que eso es importante, etcétera o sea, hablar hay muchos que hablan el tema acá, la gran diferencia, como en un montón de otras políticas no es hablarla, sino la capacidad de ejecutarla vamos a arrancar los botones, Cacho te aviso mejor que decir es hacer y mejor que golpear me rindo, me rindo el tema es la ejecución entonces un dicho que hay, recurría a algo americano pero que es muy práctico, que dicen walk the talk, o sea, walk, caminar lo que se habla, y eso es lo que hace la presidenta y lo está haciendo este año en ciencia y tecnología por eso nosotros decía al final de mis palabras que me tocó, tuve el honor de decirlas en ese momento decir que era la presidenta de la ciencia y la tecnología en la Argentina porque realmente lo sentimos así, no nosotros solos, sino el mundo científico tecnológico que experimentó estas cuatro décadas de vacas flacas, de no directivas, no sé esto en este momento estamos en esa situación bueno, walk the talk, mejor que decir es hacer decimos acá, Marcelo, en un minuto y sin repetir y sin soplar contanos algo más que quedó en el tintero de ese alza bueno, mira, el centro de ensayos de alta tecnología nació para ensayar los satélites de comunicaciones pero, al igual que los otros centros de ensayos en todo el mundo tiene todo tipo de aplicaciones o sea, la industria que no es satelital se beneficia enormemente de este tipo de centros de ensayos fundamentalmente la industria automotriz que a un vehículo, imaginate, cuando está terminado hay que hacerle todo tipo de pruebas y parte de las pruebas que se hacen son muy similares a las que se le hace a un satélite y las terminales automotrices tienen que pasar por estas pruebas mañana titulan que queremos mandar autos al espacio no, 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 espera no es que mandamos autos al espacio en realidad es que las terminales automotrices que hacen estos ensayos, que necesitan hacer estos ensayos de Argentina, mandan los vehículos a Brasil y a casas matrices en Europa y están muy interesadas en que esto se desarrolle para evidentemente tener la posibilidad de hacerlo en Argentina que implica también la formación de recursos humanos que después vuelven a las terminales para saber qué es lo que están pidiendo eso por un lado y por otro lado está el tema de las telecomunicaciones que en este momento tiene una bueno, como estamos hablando acá hay una política de estado muy fuerte en el desarrollo de las telecomunicaciones impulsada obviamente por la presidenta a través del ministerio de planificación y ahora con un gran impulso en la secretaría de comunicaciones con Norberto Werner y con ARSAT como brazo ejecutor ahora con el presidente Matías Bianchi porque nosotros en el centro de ensayo además podemos hacer mediciones para equipamiento de transmisión y de recepción desde algo tan chiquito como un celular hasta algo tan grande como un satélite de comunicaciones con el espectro de equipos que se te ocurra en el medio esto es ayudar a los organismos nacionales a la homologación, a las normativas a la fiscalización de lo que la gente irradia al espectro con equipos que son importados o fabricados en el país y que no necesariamente cumplen con la normativa y obviamente al desarrollo muy bien y por supuesto en este lapso mientras hablamos de los satélites artificiales el satélite natural es la luna lo obligamos a Luciana Talia Pietra a que bautizara de ese modo su disco que se llama la luna es el musical con el que cerramos el 778 esto es otro corte queremos que anotes una fecha muy importante puede quedar en tu historia como el día en que el sueño de tu casa propia se hizo realidad es el 22 de octubre ese día el programa Procrear sortea 130.000 nuevas viviendas todavía estás a tiempo de inscribirte pensamos un crédito para cada necesidad tanto si tenés que comprar el terreno y después construir tu casa o comprar una casa o departamento nuevo o como siempre construir en tu terreno hay un crédito pensado para vos entrá ya en procrear.ances.gov.ar no dejes que pase esta oportunidad porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa mi tristeza es un vidrio roto no te gusta mi tristeza no te gusta mi tristeza